Música Postres tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Imágenes religiosas en el Parlamento de Navarra. Debe acudir el Ángel de Aralar a las instituciones como se ha cumplido con la tradición en los últimos años o por el contrario hay que separar la religión del Estado y de las instituciones. Un tema que hoy queremos abordar con cuatro colaboradores en nuestra tertulia con los más jóvenes analistas de la Muga. Idoia de Carlos, ¿qué tal? Idoia, bienvenida. Buenas noches. A vos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Muchas gracias. Álvaro Marcén también nos acompaña por primera vez aquí en la Muga. ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado. Gracias. Gracias por estar aquí. También Julen Sesma es otro de nuestros analistas. ¿Qué tal Julen? Buenas noches. Gracias a vosotros por la invitación. Y también damos las buenas noches a Julen Enériz. ¿Qué tal Julen? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué dicen los representantes parlamentarios acerca de la posibilidad de que el Ángel de Aralar y otros santos no estén presentes en la sede del Legislativo. Lo vemos. Podemos e Izquierda Esquerra le habían pedido a la Mesa del Parlamento que no se repitiera esta imagen. No querían ver un año más cómo las puertas de la sede del Legislativo se abría a la figura del Ángel. En aras de la laicidad y de la separación Iglesia-Estado y, por lo tanto, de la convivencia y respeto por todas las religiones, creemos oportuno desde Podemos que algunas tradiciones tienen que empezar a formar parte del pasado. Estamos todavía a tiempo de que haya una reflexión y una rectificación por parte de quienes han apoyado que siga habiendo actos de contenido religioso en el Parlamento. Estamos a tiempo de rectificarlo. EH Bildu y el PSN apoyaban la iniciativa, pero no ha salido adelante porque se han impuesto los tres votos en la Mesa de Guero Abay y UPN. Continuar con esta tradición, que es verdad que hasta hace pocos años se veía con total normalidad, pero bien es cierto que en los últimos años parece que algunos grupos se han empeñado en intentar que esa tradición acabe, en este caso, en el Parlamento de Navarra. Izquierda, Izquierda y Podemos, que como Guero Abay hemos apoyado el Parlamento abierto para que en este Parlamento puedan venir, para que a este Parlamento puedan tener acceso las distintas voces de la gran y enorme pluralidad existente en Navarra, soliciten la no autorización de una visita. La última semana de abril, el Ángel de Aralar volverá a estar en Pamplona visitando las diferentes instituciones y lugares de culto de la capital. Comprobamos las diferentes aristas y miradas a este tema que ya en la edición anterior, el año pasado, tuvo su polémica y su controversia porque hay grupos parlamentarios que prefieren que las imágenes religiosas no estén en estas instituciones y otros que, cumpliendo con la tradición, son partidarios de abrir la Casa del Parlamento a todos los ciudadanos y a todas las sensibilidades. Idoia, ¿deben estar los santos en el Parlamento? Bueno, en principio, yo creo que la separación y Iglesia-Estado tiene más que ver con que el Estado no asuma los mandatos, que la Iglesia no interfiera en el ámbito legislativo o en el ámbito institucional, pero yo la visita del Ángel de Aralar la enmarcaría en una visita institucional, una visita que tiene que tomarse con normalidad y, bueno, realmente ya se ha quitado el donativo que se le hacía a la Asociación Amigos de Aralar y tampoco se va a celebrar una misa. Entonces, bueno, creo que la visita se debe enmarcar en el ámbito de la normalidad y, un poco como comentaban los portavoces que estaban a favor de esta visita, de abrir la Casa del Parlamento a todos los navarros porque, bueno, se está recibiendo a todas las asociaciones, a todo, me parece un poco sectario vetar a una institución, como puede ser en este caso la Asociación Amigos de Aralar. Álvaro Marcén, ¿cómo lo ves? ¿Tiene que estar presente, por ejemplo, la efigie de Aralar en el Gobierno, en el Parlamento, en el Ayuntamiento, en las instituciones que representan a los ciudadanos o sobra? Bueno, pues en este caso y como en muchos otros, nosotros nos remitimos a la Constitución y a ese carácter a confesional que tiene el Estado y que tienen que tener las instituciones navarras. Entendemos que poco a poco y progresivamente, tal y como hemos contado Hidoya, ya se retiró el donativo al ángel, pero creemos que hay que seguir profundizando en esa confesionalidad y entendemos que esto no tiene que entenderse ni como un ataque a las tradiciones ni a los símbolos religiosos, sino muy al contrario, ¿no? De mantener esa salvaguarda de las instituciones que no tienen que tener ningún carácter confesional y también no confundir entre lo que son el trabajo parlamentario, el tema de que el Parlamento esté abierto a cualquier asociación, con la realización de un acto folclórico simbólico que va más allá de lo que es el ámbito de trabajo parlamentario. Vamos a pulsar otra opinión. Julen, ¿tiene que estar ahí? ¿Es como otra asociación? ¿La visita del ángel se ciña a lo estrictamente religioso o también forma parte de la cultura? ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con Hidoya, creo que lo estrictamente religioso ya se ha quitado y es esa eucaristía que se hacía en el Salón de Plenos. Sí que entiendo que como asociación, como organización, se tiene que recibir al ángel de Aralar porque también, como decía Coldo también en la rueda de prensa que haga de la mañana, representa a gran parte de los navarros. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir la entrada a algo que representa a gran parte de los navarros? Y en mucha más parte todavía al norte de Navarra, a ese sitio donde vienen los votos de H. Bildu, donde vienen los votos de Gueroabay, sobre todo, de ahí viene la cultura del ángel de Aralar. Y es curioso porque Bildu, Mayorga, concretamente ha votado en contra en esta votación cuando estaba en Afarroabay y era el primero en ponerse detrás de Pachi Zabaleta para besar el ángel. Entonces, hay cosas que son bastante curiosas. Y también voy a decir que me alegra escuchar a Álvaro hablar de la Constitución y escucharos a los jóvenes hablar de la Constitución, la verdad es que es motivo de alegría. Bueno, vamos a ver, más opiniones. En este caso, Gueroabay, UPN y Partido Popular se han dado la mano en esta tesitura. El Partido Socialista estima que no tiene que estar la efigie de Aralar, Yulel. A ver, nosotros pensamos que estamos en un estado aconfesional y las instituciones nos representan a todo, bueno, en este caso las de Navarra, a todos los navarros en su conjunto. Entonces, realmente no creemos que sea necesario que una figura religiosa entre, entre, porque estamos en una comunidad muy diversa en la que convivimos con diversas religiones. Entonces, no compartimos la idea de que se introduzca una figura religiosa en el Parlamento, en una institución como el Parlamento. De alguna manera, con los argumentos a favor, tendríamos que pensar que también otros cultos religiosos podrían estar presentes en el Parlamento, ¿no? Esa es un poquito la línea que tú planteas, Yulel, ¿por qué no la religión musulmana, aunque no sea mayoritaria en Navarra, u otro tipo de confesiones que tengan menor predicamento en nuestra comunidad? Ahí, esa es la cuestión de la confesionalidad, ¿no? La confesionalidad puede entenderse como un acoger a todas las religiones, lo cual sería virtualmente imposible, porque existen innumerables, o no acoger a ninguna de ellas como modo de respetar toda la diversidad y la pluralidad de la sociedad. En ese caso, por practicidad, entendemos que no debe acogerse a ninguna de ellas. Y, por otra parte, creemos que estamos hablando de unas tradiciones. Las tradiciones cambian a lo largo del tiempo, y seguro que se pueden buscar otras fórmulas para que los parlamentarios y parlamentarias que quieren recibir al ángel, la bendición del ángel, por ejemplo, pues se pueda organizar esa recepción en una de las múltiples parroquias que rodean al Parlamento, en ese día, liberando de actividad parlamentaria para que durante una hora puedan acudir ahí. Pero esas tradiciones, como digo, son cambiantes en el tiempo, y hay que ir adaptándolas a los nuevos tiempos. Si vivimos en una sociedad que no se puede hablar, que sea ya mayoritariamente de ninguna religión, basta ver la declaración de la renta, ¿no?, que solo entre el 15 y el 25% de la sociedad marca la casilla de la Iglesia, por lo tanto, esa mayoría católica creemos que puede estar en cuestión y, además, el favorecerla en un momento dado puede ser un arma de doble filo en otro momento en el que las mayorías sean de otro signo. Pero, bueno, ¿es verdad que la efigie del Alar es igual que otros santos en Navarra o es un santo muy especial? ¿Por eso se le acogen las instituciones? Hombre, yo lo considero... Porque puede aparecer también otra cofradía, por ejemplo, que quiera una situación similar al arcángel de Ralar, tan venerado, desde luego, en nuestra comunidad, Hidoya. Yo lo consideraría, si existiese otra cofradía de ese mismo estilo y demás, y quiere ir al Parlamento, es que lo entiendo como la casa de todos los navarros, que has dicho tú, que han dicho los portavoces, no vería ningún problema y, de hecho, me parecería como un respeto, como decías, a las minorías también, o sea, a cualquier asociación de... Bueno, es que cualquiera. Las tradiciones están para ser revisadas, ya no vale lo que valía hace décadas, Julen. Por supuesto, si no, seguiríamos hablando en la cueva y no hablaríamos castellano. O sea, la sociedad está para avanzar, pero eso no quita que avancemos olvidando nuestra historia y olvidando lo que somos. Además, Coldo decía también en el Alar esto, es lo único en lo que le gusta ver a Upene cantar la canción del ángel, porque dice ese ángel de Euskal Herria, ¿no? Dice la canción. Yo creo que hay que... Dice que cuide Euskal Herria, exactamente, ¿no? Eso es. Yo creo que hay que cuidar estas tradiciones, pero no porque sean de la iglesia, ni muchísimo menos, sino por lo que representa el ángel de Aralar, concretamente. Si ahora viene aquí una asociación islamista y quiere una recepción, pues ¿por qué no va a tener esa recepción? Pero el símbolo de San Miguel de Aralar, ¿qué representa? Yo creo que representa mucho en Navarra y a los navarros, y está muy arraigado, y yo creo que no es como cualquier otra cosa. No el acto de la recepción, sino lo que representa el ángel. Y eso de irse a una parroquia... Es que la parroquia no es la casa de todos los navarros. Entonces yo entiendo que si el Parlamento es la casa para poner cuadros acusando a concejales de UPNE fascistas, también lo es para recibir al ángel de Aralar. Creo que es el Parlamento para las dos cosas, no solo para una. Entonces yo creo que aunque sea la casa de todos los navarros, y no todos los navarros se vean representados en el ángel de Aralar, en aras a esa minoría del 15-20%, yo creo que es interesante esa recepción. Pero esa solución intermedia, por ejemplo, con la que no coincide Podemos, y la acabamos de escuchar a su máxima representante en Navarra, Laura Pérez, porque es verdad, ha habido cambios, un paso diferente en la edición anterior, o el año pasado, suprimiendo la ceremonia religiosa, pero no es suficiente. ¿Por qué se quita la misa y no se quita también el beso al ángel, y el recibimiento más oficial? Bueno, lo que se llegó en aquel momento fue un acuerdo en la mesa del Parlamento, en la que están representados los partidos con más representación en el Parlamento. El hecho es que nosotros siempre queremos ir más allá, y creemos que desde las instituciones hay que hacer un esfuerzo para no solo reflejar esa diversidad que existe en la sociedad, y por tanto no reflejar ni decantarse por ninguna simbología religiosa, sino también hacer una labor de pedagogía política para que la ciudadanía empiece a ver que las instituciones son un lugar laico, son un lugar donde se trabaja, son un lugar civil, y que los sentimientos religiosos y ese tipo de honras deben estar en el ámbito privado de cada persona, con todo el respeto, por supuesto, pero siempre fuera de los ámbitos de trabajo, porque si empezamos a invitar y a paralizar el Parlamento para recibir a todas las cofradías, a todas las confesiones, pues al final no sé qué diría la gente de en qué están trabajando los parlamentarios y las parlamentarias. ¿Pero es compatible, por ejemplo, un acto como este con la actividad normal, o también ponéis el grito en el cielo, por ejemplo, valga la expresión, pues por prescindir de un tiempo de trabajo parlamentario en favor de la veneración del ángel, Yulen? Es que yo creo que el debate no está en el que separe la actividad, que sí que es muy importante que separe la actividad o no del Parlamento, sino que no se está diciendo que echemos atrás nuestras tradiciones o que no respetemos nuestras tradiciones. Lo que estamos hablando es que en un espacio que representan a todos los navarros, y lo que he dicho antes, que hay diversidad de religiones y diversidad de personas que se pueden sentir de una religión u otra, ya sean de aquí de Navarra, de otra comunidad o de fuera, y entonces no se tiene por qué meter en el Parlamento un elemento religioso que se pueda hacer en cualquier otro sitio, y como ha dicho muy bien, yo pienso que una iglesia, una capilla, cualquier lugar está mejor preparado para recibir al santo que el Parlamento en sí. Claro, pero los miles de navarros que comulgan con la religión católica, ¿se enfadarían? Bueno, se enfadaron con lo de Ablazcona y no pasó nada, ¿no? O sea, es que tampoco tendrían que enfadarse, porque al final es una mayoría la que está diciendo eso. ¿Algunos partidos perderían votos también? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El Partido Popular y UPN se nutren del voto católico, entre otras cosas, y si esto dejase de existir, pues seguramente sí, seguramente otros partidos se nutrirían de más votos. Guero Abay también perdería muchos, muchos votos, y lo dijo Koldo Martínez el año pasado, que gran parte del electorado de Guero Abay es católico. Pero es que este tema, el tema sobre todo de Estado laico, no laico, yo lo que no entiendo es que los partidos utilicen el Estado laico cuando quieren y cuando no, no. El señor Sánchez dice que cada mujer asesinada, un funeral de Estado. Pero si estáis votando en contra de Ángel de Aralar, vamos a ver, queremos un Estado laico o funerales para quedar bien, el Partido Socialista de Navarra el año pasado se abstiene en esta misma votación en el Parlamento de Navarra. Este año vota en contra. Esos intereses políticos que hacen que en un año cambies tanto, ¿no? Yulen, ¿hay disparidad ahí de criterios en el seno socialista? Bueno, yo pienso que no, yo pienso que vale, sí, el año pasado se abstuvieron, pero bueno, ahora empezamos otro año, empieza otro tiempo, ¿no? Y empieza, otra vez sale la misma cuestión, entonces a mí sí que me parece que si ahora realmente sale que se tienen que plantear un no y votar en contra, pues yo no veo nada de malo en eso, porque no es que el año pasado votasen a favor y este año votasen en contra, el año pasado pues abstuvieron y ya está. ¿Qué ha cambiado? Pues ahí yo ya no lo sé, ahí ellos, lo que el PSN Navarra hablaría de la posición que decidieran tomar y pues ellos han decidido ponerse en contra y yo totalmente comparto esa posición por lo que he dicho antes, por el respeto un poco a la totalidad de los navarros, no solo centrarse en un único colectivo, que vale, puede que sea el mayoritario, no lo sé, puede que sea, pero tenemos que tener en cuenta también al resto de minorías que hay en nuestra comunidad, ¿no? Y oye, ¿se va a convertir el ángel de Eralar en una arma política de doble filo o qué? Hombre, yo espero que no, porque a mí como he comentado al principio, me gustaría que es enmarcarse en la normalidad de las visitas parlamentarias que hay y que es que no me parece un acto religioso, porque al final es una misita y no se celebra ninguna misa, ni hay, creo que no hay una veneración, no, yo no la considero una veneración como tal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la calle, ¿no? Algunos ciudadanos con los que hemos tenido la oportunidad de charlar en esta jornada, nuestra compañera Aino Hernández y Leire Iribertegui, han tratado de recabar la opinión de muchas personas, no ha sido fácil, porque no había, bueno, gente o muchas personas con, bueno, una idea muy, muy clara de si verdaderamente los santos tienen que estar o no en el Parlamento, pero aquí tenemos un resumen de lo escuchado hoy para la Muga. Me parece que es una tradición que se viene realizando en Navarra desde hace muchos años, ¿no? Pero hay liberticidas que quieren prohibir tradiciones, ¿no? Bueno, eso es un poquito libre, ¿no? De opinión. A ver, a mí, que venga el ángel de Adolar a las instituciones, soy un poquito, vamos a decir, no soy católico practicante, entonces me quedo un poquito al margen. No me parece que hace mal a nadie, ni incórdia, que no va, que no estén presentes y ya. Solución fácil, ¿eh? No tengo muchos comentarios, no sé, no tengo ni idea. Hombre, pero es una tradición, no sé, lo normal es que lo visite, si lo ha visitado siempre, ahora, ¿por qué no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué ser nuestro santo? Así, además de siempre. Joder, desde aquella pequeñico solía venir yo. Ahí tenemos diferentes opciones, se está vetando una parte de la sensibilidad navarra, hay que tener en cuenta la sensibilidad a la hora de tomar decisiones en el Parlamento, incluso a la hora de legislar. ¿Qué importante o qué no tan importante es la sensibilidad, Hidoya? Hombre, yo creo que es muy importante, pero precisamente en esa globalidad, ¿no? Que decíamos de la pluralidad navarra, pues lo mismo, aunque fuera minoritaria el catolicismo o la veneración al ángel de Aralar, yo creo que hay que tener el mismo respeto a las minorías que a las mayorías y que hay que legislar buscando un poco el bien común, el interés y, bueno, de hecho, creo que es lo que se hace o por lo menos lo que se intenta hacer. ¿Sería interesante que hubiera una regla estricta en relación con todo el contenido religioso o cultural religioso? Hombre, igual una norma estricta no sería adecuada en estos temas de sensibilidades que son tan cambiantes. Lo que no nos gustaría es que esto se viera como un ataque hacia la sensibilidad católica, ni mucho menos, ¿no? Porque el hecho objetivo de que el ángel de Aralar entre al Parlamento a hacer esa bendición de las estancias, etc., el hecho de que se haga o no se haga, ni hace bien ni hace mal objetivamente. Por tanto, todo aquel que quiera venerar al ángel tiene sus sitios para hacerlo. Yo, precisamente, este fin de semana he estado paseando por la Sierra de Aralar. Oye, pues un homenaje, si alguien quiere verlo así, al ángel. Pero que no se vea como un ataque porque el hecho de que entre o no entre, si no entra, tampoco se le causa ningún daño a la comunidad católica que sigue teniendo ahí su ángel, su símbolo y su posibilidad de venerarlo de cualquier forma que estime lo oportuno. No es un ataque. Bueno, es uno de los temas, ¿no?, de los que hoy hablamos en la primera página informativa de la semana. La pasada semana fueron los símbolos, ahora los símbolos religiosos. La cuestión va de sentimientos y de identidad en este momento en el ámbito parlamentario. Sí, pero al final los partidos políticos representan esas sensibilidades. Yo, por ejemplo, si voto a Podemos, voto a UPN o voto a Garabay, estoy delegando en ellos mi sensibilidad también. Entonces, claro, cada uno tiene que ser consecuente con lo que vota, ¿no? Si ese partido, sea el que sea, vota en contra de algo que tú estás a favor, pues plantátelo para las siguientes elecciones. Pero es imposible que un partido político coincida al 100% como tú. Entonces, lo que no se puede hacer es, y se está viendo, porque los partidos que están ahora gobernando son súper transparentes y súper abiertos, pero no se ha hecho ningún referéndum en lo que llevamos de legislatura. Entonces, como se ve que es imposible el estar votando cada dos por tres por lo que queremos y por lo que no, pues qué remedio que delegar en nuestros políticos esas decisiones tan importantes. Sí, pero bueno, hay posibilidades también de hacer una consulta. O sea, ¿sería susceptible de una consulta quizá un tema como este o no es de tal calado como para sujetarlo, precisamente, o someterlo a la opinión de la ciudadanía que ya en su día hemos votado? Hombre, yo personalmente creo que el tema del ángel no es tampoco, ¿no? Hay que someterlo a lo que se ha dicho, que no se le está, no se está menospreciando al ángel, no se está menospreciando tampoco al cristianismo, a la iglesia, o sea, no hay por ir las cosas y tampoco nos gustaría que se entendiese así. Yo creo que no, o sea, que en ese sentido no, es muy simple. Es lo que vuelvo a repetir, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es que nos representan a todos. Entonces, realmente, a mí me parece que es una manera de excluir porque realmente no va a ningún otro elemento religioso, bueno, religioso, de la religión católica o de la religión musulmana, de la que sea, no va a ningún otro elemento al Parlamento. Entonces, ahí yo creo que se está, que es cuando se discrimina. Álvaro, ¿habría que someterlo a un referéndum, a una posible consulta ciudadana? Pues posiblemente sería una de las materias, ahí en ese caso no estoy de acuerdo con el compañero Yulen, porque si yo hay algo que no delego en el partido al que voto, pues es precisamente mi sensibilidad y mis emociones, no, que es algo muy mío, yo lo que puedo delegar en un partido, pues es la economía, los derechos sociales, todo aquello, pues que tiene un carácter más técnico y más sustancial, ¿no? Las sensibilidades y precisamente cuando se suscita también debate sobre símbolos, pues son precisamente esas cuestiones que son tan personales que no se pueden delegar en otro partido, pues probablemente las que pudieran ser una buena materia para una consulta a la gente, ¿no? Bueno, nos quedamos con estas cuatro perspectivas diferentes sobre este asunto que hoy pues genera tertulia desde luego en nuestra comunidad y aquí en La Muga. Álvaro, Marcén, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Yulen, Enériz, muchas gracias. Yulen Sesma y Doña de Carlos, espero muy pronto aquí en La Muga, ¿de acuerdo? Es que ricasco, muchísimas gracias a los cuatro. Tertulia de analistas jóvenes con criterio que nos lleva ahora a invitarles al programa de mañana en el que nos va a visitar Coral Herrera. Ella es antropóloga y nos hablará precisamente del mito romántico. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado, a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. El mito del amor romántico, como les decíamos, será el tema que nos ocupará en el próximo programa. Nos visita la experta Coral Herrera, recientemente en la ciudad, para hablar precisamente de los diferentes modos de amar y también de todo lo concerniente a la violencia contra la mujer. Bueno, ya saben que les invitamos a nuestro próximo programa y ahora ya nos despedimos con la frase del día. Como siempre, agradeciéndonos su compañía, agradeciéndoles su presencia aquí e invitándoles a la próxima Muga. Que sean felices. Adiós. 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 Adiós.